MISTERIO 51 Bienvenidos a esta sección de Misterio 51 Radio en Youtube. Vamos a hablar de personajes interesantes a lo largo de la historia del mundo. Y como no, lo compartimos con vosotros en estos vídeos breves del canal. Ya sabéis que si queréis que hablemos de algún personaje, que contemos alguna curiosidad o datos importantes, a misterio51.contacto.gmail.com Y abajo, en mostrar más, ya sabéis que tenéis todos los accesos a Misterio 51, a donaciones y a todo lo demás. Abderramán Ahad al-Rahman III Córdoba 891-961 Octavo soberano o media de la España musulmana y primero de ellos, que tomó el título de califa. Accedió al trono en el 1912 cuando sólo tenía 21 años. Designado por su abuelo para sucederle con preferencia a sus propios hijos. Y en el 929 se hizo programar califa, rompiendo el último vínculo simbólico que le unía con el califato de los abasidas. Dedicó los mayores esfuerzos de su largo reinado a someter el territorio a su autoridad efectiva, sofocando la rebelión de Andalucía, tras la toma de Bobastro, imponiéndose por la fuerza a los señores locales semi-independientes. Extendió sus acciones al norte de África, en donde varios jefes rebeldes se declararon vasallos del califa de Córdoba, en lugar de acatar el califato autóctono de los fatimíes. Con ello consiguió prevenir las tentaciones expansionistas de los fatimíes, al tiempo que se apoderaba de plazas costeras tan importantes como Tanger, Ceuta y Melilla. También combatió contra los reinos cristianos del norte, aunque, suerte desigual, fue derrotado por los leoneses en San Esteban de Gormaz, en el 917. Venció a leoneses y navarros en Mudania, 918, en la campaña de Muez, 920 y en Irati, 924. Volvió a perder y estuvo a punto de morir en la batalla del foso de Simancas, en el 939. Pero en conjunto, el campeón puede decirse que las fronteras permanecieron seguras durante este reinado, y que incluso Abderramán se erigió en árbitro de las disputas internas entre los reinos cristianos, convertidos en tributarios suyos desde 960. Pacificado el interior y aseguradas las fronteras, el califato vivió una época de tolerancia religiosa y de grandes construcciones, como las de Madinah al-Zahra. El prestigio exterior del califato de Córdoba se tradujo en el establecimiento de relaciones con los emperadores germánico y bizantino, y con los reyes de Inglaterra, Francia e Italia. Curiosidades de este personaje, podemos añadir que en la ciudad palatina de Medina-Zahra, uno de los grandes tesoros patrimoniales de España, no se explicaría sin la figura de Abderramán III. Tampoco el esplendor del que gozó al-Ándarus en el siglo X, cuando se erigió en uno de los estados más poderosos del mundo. Él fue el artífice de la unificación de todo el territorio musulmán en la península ibérica bajo el califato de Córdoba. El que impulsó el florecimiento de las artes, las letras y la economía en la capital del territorio, que viviría su época de mayor esplendor durante el reinado de su hijo, al-Aqan II. Pero como os digo, amigos, Abderramán III es uno de los gobernantes más importantes de la península ibérica en la Edad Media. Ahora bien, ¿por qué había una escultura de Abderramán III en la plaza de Aragón de este pueblo? El califa Omeya ordenó construir una fortaleza en 935, como ya os hemos contado, en la que hoy en día es el castillo de Cadrete, para preparar el asedio a la ciudad de Zaragoza, que si bien pertenecía al territorio andalusi, estaba gobernado por la familia de los Tullibíes, que no se había sometido a las directrices del califato de Córdoba. Esa fue una de las primeras empresas bélicas exitosas comandadas por el califa en el norte de Al-Ándalus, tras someter a estas zonas rebeldes que no querían tributar a la capital. Centraría sus objetivos en reinos cristianos como el de Pamplona. Valga melas o le dirían algunos si le cogen a este los pamploneses. Aunque Abderramán III le acompaña la etiqueta de conquistador, varios personajes e historiadores señalan que hay que diferenciar dos épocas de su reinado. Una primera bastante ofensiva y que termina en 939 con la derrota de Al-Ándega. A partir de ahí, el califa, que casi muere en esa batalla, cambia su estrategia hacia una política más defensiva y de establecimiento de relaciones diplomáticas con el norte e incluso con el imperio bizantino. Desde ese momento, los reyes y los condes cristianos van a visitarlo porque lo consideran el señor de toda la península. Pero lo más curioso se observa analizando el árbol genealógico del califa Omeya, que había unificado todo el territorio de Al-Ándalus en el año 929, rompiendo con el califato de Bagdad para combatir a los enemigos fatimíes del norte de África y convertirse, al mismo tiempo, en la referencia de todos los musulmanes del mundo. Abderramán III no tenía rasgos magrebíes. Era rubio, casi pelirrojo. Su madre, su abuela, su bisabuela, eran princesas cristianas. No tenía casi gota de sangre musulmana. Concretamente, la abuela del califa, nacida en Córdoba en 891, fue Oneka Fortunez, princesa vasca del reino de Pamplona y esposa de un príncipe de la dinastía Omeya. ¿Y qué responder a los que dicen que Abderramán III era un tirano? Hablamos del siglo X. No hay ningún gobernante que provoque distintas reacciones. No era un monje franciscano, evidentemente, sino un guerrero, un batallador implacable con sus enemigos, pero como en cualquier otro sitio, o como hizo Felipe II, todo quedó en la violencia de un mandatario más de la época. Tratar de juzgar a personajes de otras épocas con valores actuales no tiene ningún sentido. Era un tirano, como todos los de su época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!